Que me extrañas Me dices en tus cartas Que me sueñas en todo lo que cantas Que reclamas a gritos mi presencia Que tenga yo conciencia de tanto padecer Que no aceptas Que todo ha terminado Que todo está olvidado Y que este es el final Que mereces un poco de indulgencia Para esta penitencia Que te hace tanto mal Que me extrañas Me dices en tus cartas Que me sueñas en todo lo que cantas Que reclamas a gritos mi presencia Que tenga yo conciencia de tanto padecer Que no aceptas Que todo ha terminado Que todo está olvidado Y que este es el final Que mereces un poco de indulgencia Para esta penitencia Que te hace tanto mal Que te hace tanto mal Que te hace tanto mal Gracias.